Seguimos aquí a mano limpia, mil gracias por acompañarnos el tema del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Tengo conmigo aquí Miriam de la Peña, madre de Mario de la Peña. Miriam ha estado en el programa en varias ocasiones, conversamos telefónicamente el otro día. 19 años de esa fecha y en esta ocasión tiene un carácter especial por el canje, como mencionábamos anteriormente, de los espías. Primero, ¿cómo se siente con el tema del canje? Traicionados, por ejemplo, leía una declaración en la que decían que pensaban que todo esto era una burla al dolor de ustedes. Así mismo, Félix, porque en realidad es una bofetada, es una bofetada a la justicia, a nosotros, ha sido una mentira, una traición, verdaderamente una traición, el de volver a Gerardo Hernández. Asesino de cuatro inocentes. Fue el canje de tres espías convictos aquí en Estados Unidos en un país de leyes por un contratista estadounidense. No me gusta poner el dedo en la llaga, pero creo que es importante recordar un poco a su hijo, a Mario. ¿Qué edad tenía en aquel momento? 24 años había acabado de cumplir. 24, Carlos también era el otro joven. Carlos tenía 29. 29, su hijo era el más joven de todos. Sí, y Armando era el mayor. Y Armando Alejandro, que ya era el mayor de todos, el más joven de todos. ¿Cómo era? ¿Qué quería ser él? ¿Por qué hacía eso? Era el piloto comercial. Sí, piloto comercial. Sí, toda la vida, desde niño quería ser piloto comercial. ¿Cómo empieza él a sobrevolar con hermanos al rescate? Bueno, precisamente lo que hablaban anteriormente, cuando Coqui se accidentó, que era el piloto argentino. Lares, correcto. Lares. Por la radio estaban hablando mucho de lo que había sucedido y estaban pidiendo también que mandaran donaciones para hermanos al rescate. Yo lo escuché y sentí que era una obra muy bonita. Ahí tuvimos una imagen ahora en la que se veía a Coqui y se veía también a Guillermo, que era el hermano mayor, Guillermo Lares. Hermanos al rescate es una obra que fue muy bonita. Una obra que salvó muchas vidas. Salvó muchas vidas y todos esos muchachos sacrificaban su tiempo libre para sobrevolar el estrecho de la Florida en búsqueda de salvar una vida. O sea que era algo del corazón. Era una... y lo hacían sin cobrar un centavo en la mayor parte de ellos, con excepción de algunos que sí eran pagados. Muy pocos. Que yo sepa dos nada más. Y Mario solamente sabía que uno recibía un sueldo, no que otras personas recibían sueldo. Pero la verdad que era preciosa y entonces Mario cuando ya recibió todas sus licencias de aviación, se presentó pidiendo a ver si lo podían aceptar. Y fue aceptado y le dio mucha alegría el día que lo aceptaron para poder empezar a volar. Y se sentía muy feliz cada vez que salía a volar con hermanos al rescate. Mario nació aquí. Mario nació en New Jersey, nunca visitó Cuba, pero vinimos para... Llevaba la sangre, ¿no? Vinimos para Miami en el preciso tiempo, en el 80, en marzo del 80. El pleno Mariel. El pleno Mariel. Entonces empezó a ver a los niños que llegaban de Cuba en la escuela y se interesó muchísimo sobre todo el caso de Cuba. Volviendo al tema del canje, alguien en la administración, yo mencionaba anteriormente que esto lo negoció básicamente un señor de origen hondureño, de apellido Zúñiga. Es el que ha negociado durante 18 meses con el régimen de La Habana. ¿Alguien en algún momento consultó con ustedes, les pidió cómo se sentían, les preguntó, les dio explicaciones? En ningún momento consultaron con nosotros. Nosotros hacíamos contacto con el Departamento de Estado. Hace unos años atrás hicimos otros contactos mayores. ¿Con esta administración? Con esta administración, sí. Y el Departamento de Estado nos decía que no. Nosotros estábamos, mientras que Hillary Clinton era la secretaria de Estado, estábamos un poco más confiados porque siempre lo que se oía era de que no eran compatibles los dos, Gerardo Hernández y Alan Gross. Pero desde el mismo momento que Alan Gross es detenido en Cuba, enseguida pensamos que eso era precisamente un plan para forzar a los Estados Unidos a liberar a los espías. Porque habían tratado a través de las cortes, de las leyes, y ya habían vencido todas las apelaciones y hasta tratar de llevarlo a la Corte Suprema. Que la Corte Suprema miró el caso y no lo aceptó. Quedó un poco en la nebulosa todo esto. Nunca se hizo justicia. Este año, ceremonias, ¿qué van a ser? Para recordar a los... Las ceremonias van a ser... Bueno, mañana tenemos en FIU, además de la marcha, a la una de la tarde, que está convocando... ¿Marcha una de la tarde desde dónde? ¿De dónde parte? La marcha la está convocando Pérez Roura, en la marcha de la libertad, para todos. Y es en la calle 8, creo que es desde la 13 hasta el Parque Martí. Los pacientes de FIU tienen una vigilia, 7 minutos de silencio, que son los 7 minutos que transcurrieron entre el primer derribo y el segundo. Y a las 8 de la noche, en la ermita de la caridad, será la misa en memoria de ellos cuatro. Miren, termino con esto. Antonio Ponte sabe aquí Basulto. Sé que ustedes han tenido sus diferencias y no quiero hablar de eso. Pero le quiero preguntar lo mismo que le pregunté al señor Basulto al finalizar la entrevista. Si fuéramos atrás, si se pudiera dar la máquina del tiempo, ir hacia atrás, 19 años, ¿qué cambiaría? Bueno, mire, en el día del derribo, yo creo que hay mucho que cambiar en ese día, actitudes, comportamientos. Porque a nosotros nunca nos dijeron ese día de que las naves habían sido derribadas. Yo me acosté pensando que mi hijo estaba siendo torturado en Cuba, que lo habían hecho aterrizar y que estaba siendo torturado. ¿Usted pensó que lo habían capturado? Exacto, porque en ningún momento la administración de hermanos de rescate nos dijo a nosotros que habían sido derribados. Lo que nos dijeron era que habían perdido contacto. Y de ahí nos salían. Perdimos contacto y perdimos contacto. Entonces, yo sí creo que alguien en ese avión vio las dos bolas de humo, porque en los videos se dice, otra bola de humo. Entonces, quiere decir que vieron una primera bola de humo. Si ves una primera ola de humo y se desaparece la persona con la que tú estabas hablando, quiere decir que esa persona fue derribada. Y con un marcador que era para marcar el lugar y todo. Transcurrieron siete minutos entre el primer derribo y el segundo derribo. Y mi hijo estaba mucho más lejos que los demás, porque él estaba a 20... Carlos estaba a 17 millas náuticas del límite de las costas cubanas. De las aguas jurisdiccionales. Sí, a 5 millas de las 12 millas, que son las aguas jurisdiccionales. Y Mario, 5 millas más al norte, 21 millas o 22. Y mi hijo, cuando Basulto le pregunta si sabía de Carlos, y Mario no sabía de Carlos, ni había visto a Mick, ni sabía nada de lo que estaba pasando, mi hijo le dice, no, no lo he visto. Y empiezan a llamar a Carlos y empiezan a llamar a Carlos. Fueron siete minutos. Mi hijo bajó para buscar a Carlos. Le dijo, never mind, y fue para allá, a buscar a Carlos. Entonces, en esa búsqueda de mi hijo bajar a buscar a Carlos, el Mick está marcando el lugar y diciéndole dónde estaba, porque estaba viendo una embarcación ahí, que era del pescador americano. Que esa embarcación además vio una luz caer. Sí, el trailiner lo vio caer y se acercó al lugar para ver si podía sacar algo del mar. Y mi hijo fue a buscar a Carlos como un hermano a rescate, para ver si podía ayudarlo en algo. Vio que Carlos, entonces fue que vio y salió para el norte, pero ya era muy tarde porque los otros MIGs que estaban, el otro Mick estaba mirando y dijo, otro en el lugar de los hechos. Y entonces pidió la autorización para matarlo junto con Armando Alejandre. Muy bien, gracias por haber estado en el programa. Mis respetos para usted y su familia. Vamos a la pausa.